Antes que inventes un idilio que no soy No creo en milagros y decido prevenir Por uno y sin ayer tú y yo Vamos a compartirnos los roles Yo jarrón, tú girasoles Quién novato y quién curtido Quién al mundo y quién al nido Si tú arriba, yo abajo Yo gentil, tú perversa Cualquier cosa capaz de tenaz, condición viceversa Complemento imperfecto, caos de perfuma Remolino de fuego y espuma